Hola amigos de 3D Juegos, soy Chema Mansilla y hoy estamos aquí con el amigo Tony Pedrabuena. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y vamos a hablaros de Spiderman porque, amigo Tony, has jugado Spiderman que es uno de los juegos más deseados de este año, eres uno de los pocos afortunados. Qué suerte además porque era un título que me apetecía mucho jugar, me encanta Spiderman, me encantan sus juegos, me encanta el personaje y es un privilegio haber estado en las oficinas de Insomniac para ver todos esos grandes momentos que hemos podido vivir con Peter Parker y compañía. Hoy vamos a hablar en este vídeo de 5 detalles que nos parecen especialmente llamativos y que creemos que son muy interesantes de cara a la nueva propuesta que hace Insomniac para este juego de Playstation 4. De lo primero que entra por los ojos cuando ves los trailers y el material promocional de este juego que ya ha publicado Insomniac es que Spiderman lleva un nuevo traje. Ha llamado mucho la atención porque no es el traje habitual ni mucho menos, pero creo que lo más interesante es que nos explicaron que Insomniac estaba buscando hacer su propio Spiderman y ahí entraba la identidad de tener su propio traje hecho por Insomniac para este juego y es lo que han logrado. Sin embargo, no os tenéis que preocupar porque vais a poder llevar el traje original. De hecho, os puedo adelantar que el juego comienza con el traje original y va a pasar algo con Kingpin al principio del juego que va a ser la primera misión que llevará a Peter a cambiarse el traje. No sabemos qué va a ser, pero eso es lo que va a pasar. Pero además hemos visto más trajes. Se ha filtrado el traje de Spiderman de la nueva película de Los Vengadores, Infinity War. Fue gracioso, Chema, porque durante la presentación, el típico PowerPoint con las distintas cosas y tal, y de golpe teníamos ahí a Bill Rossman que nos puso una diapositiva con hay un montón de trajes como podéis ver y se veían como 15 o 16 siluetas, ¿no? Y tal como dijo, como podéis ver tal, y quitó la diapositiva y dijo, ostras, no he podido ni contarlo, ¿sabes? O sea, no me ha dado tiempo. Pero calculo que eran más o menos unos 16 trajes los que se van a poder desbloquear. Cada uno de ellos con una habilidad especial. Otro elemento muy interesante del juego es que ya tenemos a Spiderman, ¿quiénes son los villanos? Hemos visto al Mister Negativo, sabemos que está Kickpin, también acabamos de ver que el soccer, el conmocionador, estará también en el juego. ¿A quién más vamos a poder hacer frente en el juego? Os puedo adelantar algo que no se ha visto todavía y es que al principio del juego, en la primera cinemática que vamos a ver, descubriremos un poco cómo es la habitación de Peter Parker, ¿no? Peter tiene colgado en una de las paredes distintos portadas del Daily Bugle y es interesante porque se ven algunos de los enemigos que Peter ya ha capturado en este intervalo de tiempo en estos ocho años, ¿vale? Y os puedo adelantar que son Electro, Buitre, Scorpion y Rhino. Bueno, son unos cuantos. Son unos cuantos, no sabemos exactamente cómo aparecerán en el juego, si aparecerán, si habrá personajes más villanos, pero sí es que sabemos que habrá otros personajes del universo de Spiderman que están en el juego. Sabemos que está la tía May, sabemos que está Mary Jane, que va a tener un papel importante, ¿no, Tony? Sí, 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 sí. Mary Jane, de hecho, tenemos una noticia en 3D Juegos que podéis consultar, hemos hablado con todos los, prácticamente los desarrolladores de Insomniac al respecto de este nuevo rol de Mary Jane que va a ser una fotoperiodista. Lo interesante ni siquiera es el hecho del cambio de profesión de MJ, sino que es el hecho de que va a ser controlable en el juego. Nos va a permitir dar una visión de 360 grados, y lo he dicho bien porque está volviendo de lo que sería el factor humano al superheróico, ¿no? Todo el rato, viendo desde la perspectiva de MJ la figura de Spiderman. De hecho, también vamos a encontrar secciones con Peter Parker, que no nos han dicho exactamente qué se va a hacer, pero creo que puede ser muy interesante para el propio desarrollo del juego. Es que es curioso, Chema, porque al final hay que pensar que Peter lleva ocho años, en este mundo lleva ocho años siendo Spiderman, ¿vale? Entonces es un Spiderman más, como decir, más veterano, ¿no? Que ya ha lidiado con tantos enemigos, con tantas historias y tal, y creo que es muy interesante para lo que sería Insomniac poder, de alguna forma, ampliar ese universo explicando qué ha pasado durante esos ocho años, ¿no? Por ejemplo, ¿se ha enfrentado Peter al simbionte ya? ¿Sabes? Para mí es la pregunta del millón. ¿Sabes? ¿Ha pasado algo con Venom o pasará en el futuro? ¿Pasará en este juego? ¿Cuándo pasará? ¿No? ¡Qué guay! Spider-Man es una propuesta muy importante para Marvel dentro del mundo de los videojuegos, porque ahora mismo está tomando un papel muy activo a la hora de manejar sus franquicias, de contactar con estudios que saquen adelante a sus personajes con juegos de calidad. Tenemos este Spider-Man, también tenemos ese misterioso juego de los Vengadores de Crystal Dynamics. Entonces, Marvel está tomando un papel que yo no sé si se podría comparar al que ha tomado en el mundo del cine con la evolución de sus películas, del universo de los Vengadores. Bill Rosman, que es el director creativo de Marvel, lo hemos tenido también entrevistado, tenéis noticias en 3dejuegos.com hablando con él, nos comentaba que los videojuegos de Marvel Games van a estar a la altura de las películas y los cómics. Es decir, no se plantea como el producto de marketing de hace 10 años en el que se intentaba engrosar un poco ya el resultado de la taquilla. No, no, no. O sea, es otra cosa. Se lo toman totalmente en serio y creo que eso es una de las mejores noticias que nos pueden dar a los jugadores de videojuegos y más después de todo lo que ha pasado con títulos de DC y Warner como Injustice o Batman Arkham, que creo que también hablaremos de ello ahora. Y sabemos también por parte de Roseman que parece ser que muchas empresas importantes han llamado a la puerta de Marvel para pedir personajes, ¿vale? No nos dijo quién, ¿vale? Pero de momento el hecho de que esté Insomniac involucrada y esté Crystal Dynamics es una garantía de que realmente se están lanzando a hacer juegos de cálida con los personajes de Marvel y aquí solo ganamos los jugadores. No me lo quisieron reconocer, Chema, pero creo que de alguna forma Arkham abre los ojos a Marvel para lanzarse al territorio de los videojuegos y hacer títulos a la altura de ese estándar de calidad, ¿no? Que marcan empresas como Rocksteady o como puede ser Netherreal Games. Entonces creo que eso es bueno para los usuarios, por supuesto, y además marca ese subgénero, podríamos decir, de superhéroes, ¿no? Porque están nutriendo historias a partir de personajes que son ídolos e iconos de la cultura pop. De hecho, lo comentaba, lo estaba comentando uno de los directores del juego, en plan, no es que Batman sea Batman Arkham sea un gran juego, es que es un juego mejor por tener a Batman, ¿vale? Creo que a Spider-Man le pasó lo mismo. Podríamos tener un título llamado Perico de los Palotes, que usase redes y tal, y seguramente sería un juego de grandísima calidad, pero el hecho de que sea precisamente Spider-Man, pues lo que hace es dotarle de mayor identidad y hace un juego mucho mejor. Pues con todo esto que nos cuentas, Tony, sigue aumentando el hype de este título que saldrá para PS4 el próximo 7 de septiembre y que seguiremos muy de cerca en 3dejuegos.com. Muchas gracias, Tony, por tu avance y hasta la próxima. Gracias. Gracias.